Cuidado, 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 con tranquilidad, con tranquilidad Cuidado muchachos, cuidado Esa señora se pone a un costado, están pasando las motos Cuidado Se pone interesante, se pone interesante la cita Sound Excelente Se da la partida No me crucen Cuidado muchachos Impactante El globo terráqueo, motocentro, el Crespo Apoyando el motocross Migas extremas Y el gran Tony Kuro El presidente De los infieles Señor, señores Buena Aquí viene Va corriendo para acá el 823 Primero Carlos Quispes primero Cuidado con las caídas Hay que ir Carlos Quispes Puede haber caídas, señores Viene Carlos No es sonso, amigos Ni loco, acaba vendiendo hacia acá Tremenda competencia Gracias Enduro Lo mejor de lo mejor Enduro Apoyando el motocross Gracias A la marca Enduro Para todo el Perú Latinoamérica El globo terráqueo Número 71 Va levantando el polvo Vienen los moicanos La lucha por acá El número 996 Salta de una manera espectacular Va levantando rápidamente Por acá el barro Metiéndose a fondo La lucha El número 89 Correcto Como los dioses Oh Puede haber caída Viene el número 9 Corre por acá el 9 Levantando rápidamente Manejando como debe ser A toda velocidad E engancha rápidamente por acá Viene rápidamente el número 89 La lucha En el fondo Motocentro es el Crespo Lo mejor de lo mejor Aquí salta Puede haber caído el número 22 La está luchando De impacto Señoras y señores Amigos de Javich Internacionales Yeah